Hola a todos viñadictos Mira, esto es una garnacha blanca Estamos en Terra Alta que es bueno, es una varía que es muy característica de esta zona ¿Veis que bonita está? Y siendo que ha sido un año muy complicado por el tema del oído pues está bastante controlado pero lo que estamos haciendo es una selección en el campo que creo que es mucho más preciso que luego hacerlo en en bodega Fijaros, ellos están haciendo un repaso y prácticamente lo que eliminan es muy poca cosa que más o menos he calculado yo que será el 1% o algo así pero bueno, si eliminamos estos 4 racimos por cada 5 o 6 plantas que salen afectados con oído fijaros lo que nos queda aquí es algo prácticamente perfecto una sanidad una buena distribución de racimos hay una buena producción pero bueno, para el blanco que se hace aquí que es un blanco fresco que se coge la uva con muy poco grado alcohólico y tal pues interesa ¿no? tener unas producciones unas producciones altas entonces bueno, vamos haciendo esta pequeña eliminación esto se vendimiará entre mañana y pasado y así lo que queda en la planta es lo que es perfecto para elaborar el vino y así de esta manera lo podemos coger a máquina no tenemos que hacer ningún tipo de selección en bodega porque la estamos haciendo ahora me parecen bastante interesantes estos trabajos que tampoco suponen una gran cantidad de mano de obra yo que sé, una fila de estas que se hacen un repaso casi andando pues nos puede costar 5 o 10 minutos ¿no? entonces yo creo que merece la pena por una apuesta decidida por la calidad al final lo que nos queda aquí es es un fruto pues espectacular y al final por en toda esta línea no ha quitado ni un racimo al final por quitar dos o tres racimos que tampoco están gravemente afectados pero que están un poco feos pues me parece que que son trabajos que merecen mucho la pena un saludo a todos que son trabajos